Mariana Ochoa, ¿por qué se le dejó ir con todo a las de JNS? A falta de música pop nueva, muchos grupos de antaño han decidido reencontrarse para una vez más poder subir a los escenarios y ganarse unos buenos billetes. Y el mejor ejemplo es el 90's Pop Tour, que desde hace varios años ha logrado llenar casi todos sus conciertos de la gira. Pero como por el momento los integrantes de OV7 no se llevan nada bien y se encuentran desempleados, a Mariana Ochoa le salió lo envidiosa y se les lanzó con todo contra las JNS, a quienes criticó por no bailar bien y por salir al escenario con la pila baja y a cantar sin ganas. Hace 34 años la productora Julissa lanzó con gran éxito La Onda Vaselina, una agrupación infantil integrada por 12 nuevos talentos de Televisa, quienes después de varios años se separaron de la también actriz para continuar su carrera bajo el nombre de OV7. Después de cambiar de nombre y reducir el número de sus integrantes, el grupo cosechó éxitos a todo lo largo y ancho de México y de algunos países de América Latina. Pero como todos ellos se sentían únicos y especiales, al final terminaron separándose para seguir sus carreras como solistas. Aunque la mayoría de los integrantes de OV7 siguieron trabajando en el mundo del espectáculo, a casi ninguno de ellos les fue bien por su cuenta, por lo que en el 2010 una vez más se juntaron para lanzar nuevo disco y dar una gira del reencuentro. Pero años más tarde, otra vez se volvieron a pelear y se separaron. Del 2014 a la fecha, los intérpretes de Mírame a los Ojos se han juntado y separado una y otra vez. Pero según varios de sus integrantes, su reciente ruptura es la definitiva, porque se llevan tan mal que ni siquiera soportan seguirse en sus redes sociales. Una de las más interesadas en que OV7 siga funcionando es Mariana Ochoa, ya que a pesar de probar suerte como solista, como actriz y hasta como empresaria, su futuro es bastante incierto, por lo que de unos años para acá se ha tenido que conformar con de vez en cuando trabajar como conductora invitada en el matutino Hoy. Como parte de los festejos del 15 de septiembre, el 90's Pop Tour se presentó en la ciudad de Las Vegas, Nevada, para celebrar la independencia de México. Y uno de los grupos que participó en el evento fue JNS, quienes cantaron sus 3 o 4 grandes éxitos frente a sus miles de fans. Para compartir con sus seguidores lo bien que se le habían pasado en Las Vegas, las JNS publicaron en su Instagram varias fotografías y videos del concierto, y una de las primeras en comentar el post fue Mariana, que además de Charles Porras, las criticó por lo feo que habían bailado durante la presentación, ya que según ellas se veían tan desganadas que ni siquiera podían levantar bien la pierna. Como era de esperarse, las palabras de Mariana Ochoa fueron muy mal recibidas por los cibernautas, que de inmediato le preguntaron si estaban enfiestada, o si sus comentarios únicamente se debían a la enorme envidia que siente por sus disqueamigas, debido a que en ese momento se encuentra desempleada y sin ningún proyecto en puerta. Quédate con nosotros, nos vemos en el próximo Chacaleo.